Año del 78 En el pueblo de Comales Donde preso lo tomaron La mala suerte lo guiaba A su rancho lo llevaron Cuando estaban en el rancho Para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan Y lo matan amarrado Ay que acción tan inhumana De esas que nunca se olvidan Lo llevan para el arredo Pero a Marcio iba sin vida Los judiciales declaran Pa' tapar su felonía Que el señor Amarcio Garza A su arresto se oponía Ay gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Manda judiciales hombres Ya no mandes asesinos Ya con esta me despido Señores deben saber Mataron a Mancio Garza No lo volverán a ver No lo volverán a ver Gracias.